Pastela vegetariana express, de tofu. ¡Ay, esto está buenísimo! Necesitas un tofu firme, lo congelas, lo descongelas, luego lo pasas por un trapo o por papel, lo aprietas bien, que salga todo el agua que puedas, y lo desmenuzas todo bien finito dentro de un bol. Y le pones un puñado de aceitunas picadas, un puñado de almendras tostadas y picadas, una cucharada de perejil picado, otra de cilantro, cucharada de tomate concentrado, un toque de comino, unas hebras de azafrán, un toque de canela, un chorrazo de soja, mezclas todo. Y cuando lo tengas todo bien mezclado y no antes, le pones un huevo, lo mezclas bien. Ya tienes el relleno, vamos con la pasta brick. Verás que viene separada por un papel encerado, lo quitas y te quedas con la torta. Y ahora tienes que ir rápido porque esto se seca volando. Saca el otro papel, vas a echar el aceite por encima, podrías hacerlo también con mantequilla o margarina, pero a mí especialmente el aceite me encanta. Lo pones sobre la sartén, cubra la base y le echas un toquecito de canela. Vuelve a hacer la misma operación, esta vez con un poquito menos de aceite y la colocas un poquito más lejos de la mitad, dejando la otra parte por fuera. Repite la operación y cuando lo tengas vas a ir colocando el relleno con una capa fina, lo extiendes bien, que cubra toda la masa y doblas. Una vez hacia adentro, la otra también hacia adentro y vas doblando todo el sobrante hacia adentro de tal forma que te quede lo más redondito posible. Y si ves que te quedan estos bordecitos por fuera, no te preocupes, vas a coger un plato un poquito más pequeño y lo vas a cerrar de tal forma que todo quede recogido. Y lo pones a fuego medio y lo cocinas durante 3-4 minutos máximo por cada lado. Y si tienes horno, calientas el horno y lo cocinas durante 10 minutos. Cuando hayan pasado los 3-4 minutos, le das la vuelta, mira que ya está tostadito y la vuelves a tirar otra vez a la sartén y esta vez la cocinas ya sin tapar. Saca tu plato y la terminas con un chorrito de miel por encima, un toque de canela, ralladura de limón, pimienta negra y la tienes.